...estaba a 15, que es el doble, un 100% de incremento. Claro, es muy importante que la señal sea estable, por lo que os he contado antes, si tienes que hacer una inversión en un cambio de tecnología sucia por limpia, vas a comparar el valor de la inversión con los flujos de energía ahorrados, internalizando el valor del daño ambiental. Si a veces es 7, a veces es 15, pues es mucho más difícil estimar cuál es el valor de esos flujos de ahorro, mientras que un impuesto, si es conocido y se le define una senda, vamos a empezar por aquí, dentro de cinco años, es mucho más fácil calcular el valor de los flujos de energía ahorrados y es mucho más incentivador de inversiones en cambio tecnológico que una señal volátil. Entonces, nosotros no cuestionamos el sistema ETS porque no lo pilotamos, esto lo pilota la Comisión Europea y es quien decide si los difusos están exentos o no están exentos del ETS y si, como controla la oferta de derechos, pues es quien decide si subir o bajar los precios. Como no podemos pilotarlo, pues tenemos un problema, es un instrumento que no controlamos, pero claro, luego no podemos ir a la Comisión y a decirle, bueno, es que como no tenemos ese instrumento, hemos incumplido con los objetivos medioambientales, ni dirán, no, no, lo controlo yo y usted tiene sus obligaciones. Por eso nos parece que seguir la vía que están siguiendo otros países, como Francia, por ejemplo, tiene sentido y es, vamos a dar una señal estable, vamos a eximir a quien hay que eximir y va a ser mucho más útil para descarbonizar y para avanzar en la transición energética que si confiamos en un instrumento que en realidad no controlamos. Muy bien. Y ya, bueno, última pregunta. Buenos días, soy José María García Lasastroa, soy de la Comisión de Energía de la Colegio de Ingenieros Industriales. A mí me gustaría hacer un comentario sobre el tema de las conexiones internacionales y del mercado internacional de energía, tanto en el eléctrico como en el de gas, pero fundamentalmente en el eléctrico. Es evidente que cuando nosotros estamos exportando energía, tal como se está jugando en el mercado actualmente, si estamos exportando energía y esa última energía la estamos produciendo con ciclos combinados probablemente, encarece el precio y ese precio nos repercute sobre nosotros. Pero yo creo que la Unión Europea, que en este momento está promocionando el mercado único de energía, los ETS, es un ejemplo claro en el que está incidiendo en este mercado único de energía, tendría que exponer también los mecanismos para que cada palo aguante su vela. Es decir, nosotros que ya tenemos problemas con nuestro mercado mayorista, tendríamos que reformarlo también en este sentido, de forma que si nosotros estamos generando un extra coste en el sistema por la exportación, ese extra coste no repercuta sobre el mercado nacional, sino que repercuta sobre el mercado internacional y jugar la partida haciendo pagar el extra coste o demás, porque si no nosotros estamos pagando con el recibo de los usuarios de la industria y de los domésticos, estamos pagando energía a otros países, lo cual es perfecto en sí mismo. Con lo cual quiere decir que la Unión Europea, que además en el Winter Packers tiene un apartado especial dedicado a la gobernanza del sistema energético y a la gobernanza del mercado único, tendría que desglosar y ahí habría que trabajar a fondo para que las cosas sean bien, porque salgamos también beneficiados, también lo tenemos que importar. El balance este año, digamos, el balance eléctrico al menos, en cuanto a importación y exportación, nos ha supuesto un ahorro porque tuvimos la oportunidad de importar energía durante la primera parte del año pasado, en el 2017, pero en la última parte nos puso un extra coste porque estábamos exportando con gas, bueno, con energía producida con gas. Este es un tema que está clarísimo. El otro tema que has apuntado es rigurosamente cierto. Francia nunca ha favorecido la interconexión a través de los billeos. Ni en energía, en electricidad tenemos miles de problemas, no hay forma de hacer una línea, ni en gas, ni en carretera, ninguna interconexión que tengamos con Francia está favoreciendo, y no nos pone todas las pedas en ferrocarril, tenemos un ferrocarril parado porque se cayó un puente al otro lado de la frontera de Nurdos y no lo han hecho en 20 años. Y las carreteras, cuando tú pasas el expuesto que he puesto los dos en carreteras en el Pinedo Central, cuando tú pasas la frontera te encuentras con una carretera absolutamente desastrosa. Ese es un problema político que tenemos que solucionar y en el campo de la energía tenemos que solucionarlo apoyándonos la Unión Europea que debe promocionar este tema. Por lo tanto, yo no soy tan crítico con las exportaciones e importaciones, sino que creo que tenemos que jugar en un mercado global, pero con las reglas ajustadas a la realidad. ¿Cómo recoge el tema de las interconexiones el informe en concreto? El informe simplemente hace un ejercicio de simulación y ver los impactos de la construcción de una nueva interconexión. A ver, las interconexiones no son malas, tienen sentido cuando hay diferencias de precios. La interconexión te permite comerciar, igual que el comercio internacional. Lo que pasa es que tiene efectos sobre consumidores y empresas. Cuando se comercia, los productos van del país barato al país caro, lógicamente. Eleva el precio en el país barato y baja el precio en el país caro. En el país barato, que se eleva el precio, pierde el consumidor, gana el productor, el generador en este caso. Y en el país caro, donde el precio baja, gana el consumidor y pierde el productor. Hay cuatro juegos de bienestares. Lo que demuestra la teoría económica es que cuando hay comercio, la suma de los cuatro excedentes es mayor. El comercio internacional es bueno, pero hay ganadores y perdedores. Entonces, si fuéramos capaces de diseñar mecanismos de compensación de forma que los ganadores compensaran a los perdedores, como la tarta global es mayor, pues mejor para todos. Pero esos mecanismos de compensación hay que ver cómo están instrumentados. Si se lo decimos a la Comisión Europea, nos dirá, bueno, ya os pagamos fondos de cohesión, o ya hay ayudas del FEDER, o ya financiamos la agricultura. Claro, pero estamos hablando de costes incrementales. Entonces, en primer lugar, si la interconexión la paga la Comisión Europea, yo me callo y no digo nada. Pero si no la va a pagar la Comisión Europea y la vamos a pagar nosotros, donde nuestros generadores en España van a subir el precio. Estoy hablando de una situación neta de fiscalidad. En España va a subir el precio, van a pagar más los consumidores, van a ingresar más los generadores, al contrario que en Francia. Ese sea el juego de ganadores y perdedores. Entonces, al menos lo que pedimos es un análisis coste-beneficio que justifique si la diferencia de precios entre España y Francia es sistemática y si explica la rentabilidad de esa inversión. Y si es así, habrá que hacerla y habrá que negociar con Francia y con la Comisión Europea, ¿quién paga? Porque en ese juego de negociación, para ver quién financia la infraestructura, está el reparto de esos incrementos y reducciones de bienestares, donde lo que pretendemos es ganar todos, no que unos ganen y otros pierdan y los perdedores tengan que pagar más. Y en nuestro caso, el perdedor es el consumidor. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer una vez más a Jorge y a los presidentes y presidenta por haber intervenido hoy aquí y a todos ustedes por haber asistido. Como siempre, desde el Foro de Energía de FUMEN, lo que pretendemos es debatir y que todo el mundo pueda contribuir a enriquecer, en este caso, el debate energético futuro. Sin duda es necesario. Yo creo que hoy nos tenemos que felicitar por dar un paso en el sentido de que el debate sobre la energía para la industria, porque la energía no es un fin en sí mismo, sino la energía que usa la industria y que, por lo tanto, forma parte de nuestro futuro requiere una atención y medidas especiales y concretas. Algunas se han citado en el informe, otras han surgido hoy y tenemos que seguir trabajando para que nuestro futuro sea mejor el que todos queremos y el que todos hemos elegido, porque al final de lo que estamos hablando hoy es de que hay un consenso internacional para cambiar nuestro estilo de vida y alcanzar esos objetivos en el tiempo que nos hemos marcado. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.